Peppa está a punto de enfrentarse a una curiosa aventura. ¿Veremos caballitos con armaduras? Recorrer todos y cada uno de sus lugares favoritos en solo un mes. ¿Qué? 30 días equivalen a 1.440 horas. Es decir, que si Peppa pasa una hora en cada lugar, podría visitar 1.400 lugares favoritos. ¿Será suficiente? ¡Wow! Ya lo sabremos. ¡Buenas suertes, Peppa! ¡Nuevos episodios! ¡Hoy! ¡En Pistole!